¿Amas lo que estás haciendo? ¿Lo amas? ¡Sí! ¡Sí! La otra pregunta es ¿Qué estás dispuesto a hacer por eso que amas? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo al servicio de los demás? ¡Sí, señor! ¿Estás dispuesto a cuidar el legado que David y Bianca y Social Economía ¿No es el mejor que ha dejado nuestras vidas? ¡Sí! Pues vamos por buen camino Porque de eso se trata esto De proteger, de cuidar ¿Para qué? Para preservar Preservar la visión La visión Es más grande que el visionario Nunca se olviden de eso La visión es más importante que el visionario El visionario simplemente cumple una etapa dentro de la visión Cada uno de ustedes va a cumplir una etapa dentro de la visión Lo que usted tiene que asegurarse Es que en esas personas que han creído en ustedes Entregarle el bastón correctamente Para que ellos puedan proseguir con la visión Más allá de su vida Ese es el verdadero legado Esa es la verdadera visión El liderazgo Es el acto más grande de liderazgo Y el líder No desarrolla personas para quedarse El líder desarrolla Personas para irse ¿Por qué? Porque Se trata de que las personas En su propio derecho En su propio pedrío En su propia voluntad de ejercer Las acciones Vayan por lo que quieren Simplemente Tú le estás enseñando El camino Tú le estás enseñando Por dónde ellos pueden conducirse Para ser más efectivos Pero A esa persona que tú estás formando A esa persona que tú estás liderando Él mismo Tiene que ir A descubrir Su propio potencial Él mismo Tiene que ir a descubrir Qué es lo que tiene que hacer Para seguir avanzando Y vencer al niño O la niña Para poder seguir creciendo Como hombre Y como mujer De éxito en la vida Visión no es lo que es Es lo que puede ser Es el propósito En imágenes Esa es la visión Y nosotros como Empresarios de redes Eso es lo que hacemos Diariamente Ir a la calle Ir al campo Casa por casa No importa qué casa Vamos a las casas Más humildes Donde tal vez El piso es de tierra Subtecho de sí No importa Esa persona Tiene sueños Tiene una esperanza Que tú la puedes despertar Que tú la puedes levantar Hay millones de personas Millones de personas Esperando porque Alguien Le dé una palabra De esperanza Y eso es lo que hacemos Como networkers Somos despertadores De esperanza Y le damos una esperanza A las personas De que pueden vivir Un mejor futuro Que su pasado Y que su presente Eso es transferir la visión Cuando tú logras conectar Con esa familia Y tú puedes conectar Con ellos Y que un miembro De la familia Pueda ver Que su futuro Puede ser mejor Que su presente Y su pasado A través de esta oportunidad Tú lo conectaste a la visión Tú le transferiste la visión Pero eso no se hace Desde la casa Eso no se hace Desde un Zoom Eso no se hace Desde un WhatsApp Tienes que ir A untarte ¿Tú sabes lo que es untarte? A untarte De las relaciones Humanas A untarte De la asociación Del contacto Íntimo Con una persona Para que te pueda Sentir tu corazón Pueda sentir Tu pasión Pueda sentir Tu energía Y que tu energía Le está diciendo Y tu pasión Ellos dicen No entiendo Por lo que sigo Porque veo Que tus ojos reflejan Tu espíritu refleja Una palabra de verdad Y tú me estás prometiendo La verdad De que mi vida Va a ser diferente Yo te sigo